Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti que Dios omnipotente te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad que tengas en la vida y allá en la eternidad Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti que Dios omnipotente te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad que tengas en la vida y allá en la eternidad Te deseamos felicidad que deseamos felicidad que has cumplido un año más y creciendo siempre estás Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti que Dios omnipotente te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad que tengas en la vida y allá en la eternidad Te deseamos felicidad que deseamos felicidad que deseamos felicidad que has cumplido un año más y creciendo siempre estás Te deseamos felicidad que has cumplido un año más y creciendo siempre estás Feliz cumpleaños de Dios 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 Ya queremos pastel, yo con ave también, aunque a un pedacín, pero queremos pastel, cumpleaños feliz. Vamos a seguir felicitando a la hermana con este canto de felicitación. Gracias. 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 Si. Lo con todo. ¿Sí? Así que. Si hay animalitos, pues, ojalá que los haya dejado a cuidados. Ahí, pero vamos a dar lo mejor. efforts. Vamos a cantar una alabanza más para alegrar esta fiesta. Y gloria al Señor. ¿Cuánto creen que la dulce presencia de Dios está en este lugar? Cantemos esa alabanza mientras ahí Si faltan algunos, gloria al Señor Y si no, pues vamos a contarle De 5 en 5 hasta llegar a 70 Y que muerda el pastel Muy bien Si usted todavía está por ahí en la cocina Y no ha pasado, véngase, véngase Todavía hay tiempo, deje un momentito ahí Porque hay todo Luce sus palmas Por ahí viene todavía Viene, viene La dulce presencia de Dios está en este lugar De su santo espíritu sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar De su santo espíritu sobre la iglesia se va a derramar Solamente alávale Solamente alávale Solamente alávale Con el corazón Solamente alávale Solamente alávale Solamente alávale Con el corazón Música Muy bien, ahora sí vamos a acercar a la hermana, venga semana Micaela, acérquela ahí junto al pastel y vamos a que lo muerda, pero no le empujen porque es la costumbre, no sé allá con ustedes, pero de donde yo vengo a veces hasta le entierran la cabeza ahí. Gloria al Señor. Así que vamos, amén, aleluya. Aunque sea un pedacito, dice ahí. Muy bien. Bueno, Micaela, a este lado digo yo para que se quede ahí y vamos a, si pueden tomar una foto ahí de recuerdo que hoy 7 de diciembre cumplió sus 70 años. Muy bien. Todavía hay felicitaciones. Bueno, eso es, hermana Julia acérquese ahí al pastel y va a tomar una foto y aunque sea una esquina ahí. Muy bien. Hay un coro que siempre lo cantan y es cumpleaños felices te da la iglesia, cumpleaños felices con el Salvador. Si lo saben, ¿verdad? Muy bien. Cantemos un momentito este. Gloria al Señor. Eso es. Hombre, esto está bueno. Si le ponemos sabor, se pone mejor. Así que, por ahí van las odas. Cumpleaños felices te da la iglesia, cumpleaños felices con el Salvador. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, larga vida tengas y a Cristo servir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, corona te ponga en Dios de Israel. La gracias, hermana, al verbo divino, es el control que te vino a comprar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, larga vida tengas y a Cristo servir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, corona te ponga en Dios de Israel. ¡Muy bien! Ayúdenme a contar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 66, 67, 68. 69 y 70. Un fuerte aplauso a la cumpleañera. Ojo sí, que lo muerda aunque sea una esquinita ahí. Acérquese, hermana. Una foto ahí. Muy bien. Ahí en la esquina, hermana, dele, 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 dele. Dele un pedacito ahí. Muy bien, eso, dele, dele. Porque ahí la están visualizando sus hijas. Muy bien. Eso es un aplauso a la cumpleañera. Así que, gloria al Señor. Vamos a repartir el pastel. Y no sé si nuestra hermana solista tiene otras alabanzas por ahí. Gloria al Señor. Mientras disfrutamos el pastel. Y ya después de esto, pues, viene el almuerzo. El almuerzo. Por ahí están los gators, las aguas. No se preocupe porque hoy están tratándonos de lo mejor. Muchas gracias. Bueno, seguimos cantando en esta mañana. Bueno, vamos con los niños. Por favor, hagan fila. Una fila de niños, una fila de niñas. Bien formaditos para que se reciba el pastel. Va a haber pastel para todos, pero una fila bien, bien ordenadito ahí.